Música Por culpa del consenso ya tengo una porfuelvo Por culpa de tu engaño algo nuevo estoy viviendo No te comprometiste bien, las diferencias grandes solo me diste desprecio Por primera vez me siento bien querida Sus palabras, sus detalles hacen que me siento bien Hoy me quiero poner linda, sus caricias no me gritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda, sus caricias no me gritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda, sus caricias no me gritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda, sus caricias no me gritan Una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras Música 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 Desde el momento no voy a creer tus cuentos, no me apliquen tu lamento, unido a tus comportamientos, me voy a comparecer. Ya soy la mala del cuento, así que mi amor lo siento, ya llegó el momento de morar por el tormento que viví a tu lado ayer. Tú me despierta y ya no cesa, con milagre, con promesa, ya mi cabeza, tú no vayas a ocupar. Esca con quien llenar tu pieza, tú al su amor, no me interesa, así que apaga tus precios y ahora. Gracias por ver el video. Siéntame y alegre, si pudiste llorar, parece que otro amor de nada te ha servido. Se nota la tristeza de tu rostro, amistad, otra cara que regresaste, si no no estás perdido. Se nota la tristeza de tu rostro, amistad, otra cara que regresaste, si no estás perdido. Se nota la tristeza de tu rostro, amistad, otra cara que regresaste, si no estás perdido. Se nota la tristeza de tu rostro, amistad, otra cara que regresaste, si no estás perdido. Se nota la tristeza de tu rostro, amistad, otra cara que regresaste, si no estás perdido. Se nota la tristeza de tu rostro, amistad, otra cara que regresaste, si no estás perdido. Se nota la tristeza de tu rostro, amistad, otra cara que regresaste. ¿Por qué dices que te muestro, si nunca lo que muestras, nunca me valoras? El amor es una entrega total Donde se brinda por el alma toda Para que lloras sobre mi corazón Cuando ya me puedas Llevando flores delante de la gente Llevando flores que advertirán Y cumpleaños se sugerirán Cuando yo muera Mis ojos cerrados No verán los tuyos Cuando yo muera Yo abrigo el cuerpo y mente Ya no tendrá apoyo Y con tristeza lo despedirán Y se irán un segundo No ni siquiera ¡Vamos! 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 ¡Vamos!